Música Siempre he querido disfrutar de mi vida Desplazando mi mente sin perder el control Buscando y rozando 200 límites Volando entre un mes por encima del sol Siempre he creído que merece la pena Que en este mundo se puede vivir Besando más fuerte de todas las gentes Que toda su vida no les da de su querer Música ¿Sabías que en América se muere de hambre? ¿Sabías que una América obviva la hacha? Que cura todo el toro, se nos hace más grande ¿Sabías también de que existe el racismo? ¿Que existe también la imaginación? ¿Sabías tú que existe la igualdad? Pero que aunque se vea, no quiere cambiar No puedes seguir, eso sí No hay que acabar con esta oscuridad Gritaros que hay la venta de los ojos Tenemos que ayudarnos un poco más No puedes seguir, eso sí No hay que acabar con esta oscuridad Gritaros que hay la venta de los ojos Tenemos que ayudarnos un poco más Gritaros que hay la venta de los ojos Gritaros que hay la venta de los ojos Gritaros que hay la venta de los ojos Aitados por aquel nuevo cristal Que nos permite verles sufrir Relajados desde nuestra tierra tazada Nos han enseñado, enseñado a ser Mirad, pobrecitos, qué pena me doy No deben estar, va a hacerlo muy bien Si yo estuviera, con ellos a ti Las fantasitas, podrían cambiar No hace falta, este muy viejo Va a contemplar la desesperación ¿Cómo puedes que atreverte a pensar? Que no te vives, que va a ser tu vida No puedes seguir, eso sí No hay que acabar con esta oscuridad Gritaros ya la venta de los ojos Tenemos que ayudarnos un poco más No hay que decirte, eso sí No hay que intentar ser tu vida No hay que estar, eso sí Pero hay que image,bakaban para ti Es más despierta que te deseará No lo dudes, no te has metido Comienza tu aves, no te caes atrás Y si mañana te toca a ti Es más despierta que te deseará No lo dudes, no te has metido Comienza tu aves, no te caes atrás ¡Atax! Y si mañana te toca a ti Comienza tu aves, no te caes atrás Y si mañana te toca a ti